En este otro estamos viendo que ya tiene su color, ya tiene su forma y se le sigue dando forma a través de toda una escultura. Artesano, ¿cómo es tu nombre? Escultor, no artesano. Exactamente, es una verdadera escultura. ¿Cómo es tu nombre? Claudio Caspel. Esto lo veis en el video anterior. Hablamos reproducido uno de ese. Y en este momento estamos viendo que está teniendo una forma artística totalmente. Partir el arte no es bueno. ¿Cómo? Partir el arte no es bueno. Exactamente, para eso es. Para eso se trabaja. Bueno, después vamos a venir a ver el acabado final, pero en este momento, como verán, arte en vivo. Me falta la página. Pero ya está. Bueno, bueno. Bueno, bárbaro.